El Halcón 1 de Siloeste, 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 Siloeste y Matación 1 de Palos Llanteros y aquí va por el Parque de la Arqueta, este Halcón 1 Patrullaje del Halcón 1 por Siloeste, Siloeste, Siloeste y Matación 1 de Palos Llanteros y aquí va por el Parque de la Arqueta, el Halcón 1 se dirige hacia El Palo y lo podemos observar está debajo del cable aéreo de Siloé Siloé de Siloé y fundación de Maloparón de marzo 2 de 2018 y este es el alcorro patrullando por el espacio aéreo de Siloé este 9 de marzo de 2018 el alcorro apoyando las unidades de tierra acá en la comuna 20 de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica este es Siloé de Siloé de Siloé de Salud para el mundo entero patrullaje del alcorro 1 por Siloé ahí ya se regresa otra vez hacia la comuna 20 el alcorro 1 y va a entrar al barrio Belisario después de que está por la estación quinta de policía este es Siloé de Siloé de Fundación de Maloparón del mundo entero patrullaje del alcorro 1 por el espacio aéreo de la comuna 20 todavía está en la comuna de Siloé en este momento va por el rampo de la aldea Siloé o la norieta Siloé de Siloé se enfila hacia el barrio Belisario y ahí tomará ya al barrio pues lo joven el barrio Grisos de Mayo para volver otra vez hacia Siloé de Belén aquí ya va a aparecer en otro lado este es Siloé de Fundación de Maloparón del mundo entero patrullaje del alcorro 1 por Siloé hoy jueves 2 de marzo de 2018 se ha enviado un poco hacia el cerro de la Virgen de Valupo el cerro de la bandera pero todavía se escucha el sonido del helicóptero de la policía del Alcon 1 que ya completa 7 meses de operaciones en la ciudad de Santiago de Cali en Colombia al sur allá pasa por el lado de atrás hacia por el hoy hacia el lado de atrás hacia el lado de atrás